Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Y este grito de dolor, nunca callará este amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto Afele a su amare y te cao, no llorosa no hay Tadá, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Coro cara, así pensé Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Te prometo no llorar, esperarte y me olvidar Regálame un último beso que te haga soñar Este grito de dolor, nunca callaré este amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto Te quiero tanto amor, no sabes cuánto